Atención, todo problema tiene solución, en la casa milagrosa del amor. Regresamos al ser amado, ligado, dominado, sometido y comiendo en sus manos en 66 minutos. Tiempo récord, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya. Todo problema tiene solución, por difícil que sea. Hay esperanza para ti, consúltanos hoy mismo. Amigos, esta es una edición más para Santeiros TV en internet. Visite, me recuerde que es Santeiros con Y o con I latina, SebastiánSanteiros.com Los problemas del ser humano tienen solución siendo consultados a tiempo. Usted que es una persona que tiene problemas en el amor, en la suerte, en el negocio, dificultades, enfermedades, víctima de daños, de males costizos, de brujerías, de hechicerías, de salamientos. Usted que ha sido una persona que en la vida no le ha pagado como debe ser, que coge el dinero con la mano derecha, se le va con la mano izquierda, no le rinde, no le alcanza, no le luce, no se le ve, el sudor de su frente se le va como el aire, no ha podido comprar en una casa a sus hijos, tiene el hogar destruido, sufre la infidelidad, sufre dolores, angustias, dificultades, problemas, desarmonizaciones. Llámeme ya de cualquier lugar del mundo. 320-257-0666, todo problema tiene solución. Las personas que me escriben desde otras partes del mundo por medio de mis páginas o que me han visto en los videos de internet, les agradezco para que sigan haciéndolo. Recuerde www.busiraco.com